Contanos un poquito tu mirada sobre estas declaraciones de este funcionario. Bueno, sí, mirá Diego, a mí me llamó poderosamente la atención que el responsable de la lucha contra el narcocrímen en Formosa haya cometido, digamos, esta torpeza de hacer una denuncia primero ante un juzgado que es absolutamente incompetente es decir, quiero explicar esto para la audiencia Sí, explícale porque no estás hablando con abogados Claro, nosotros tenemos un marco normativo en la ley de estupefacientes que a partir del 2015 se produjo un enorme cambio y se dio a las provincias la competencia territorial de todo lo que tiene que ver el narcomenudeo, o sea, el microtráfico es decir, cuando la actividad ilegal se limita solamente a comerciar estupefacientes que están fraccionados en pequeñas dosis que están destinadas directamente al consumidor final eso es el narcomenudeo y eso está en el área de competencia de la justicia provincial en Formosa desde el 2015 El narcotráfico, o sea, ese comercio de estupefacientes a gran escala que inclusive tiene modalidad transnacional es específicamente y exclusivamente jurisdicción de la justicia federal y esto, el subsecretario, el funcionario provincial que está encargado de la lucha contra el narcocrímen debería conocerlo, o sea, es de una torpeza absolutamente increíble que haya radicado una denuncia ante el procurador del Superior Tribunal de Justicia o sea, ante un órgano que no tiene competencia para determinar si el cartel de Sinaloa opera o no en Formosa Entonces, la primera conclusión, lo primero que me preocupa es el profundo desconocimiento y este accionar torpe y en segundo lugar, Diego, el narcotráfico en política criminal contra el narcotráfico se trabaja con inteligencia previa hacer pública una denuncia o sea, salir a los medios a decir hoy presenté una denuncia y vamos a empezar a investigar es poner en sobreaviso a las personas o a las posibles personas que puedan ser investigados que se esté iniciando una denuncia brindándole la posibilidad de ocultar pruebas de borrar rastros o sea, le está diciendo, muchachos le aviso que voy a empezar a investigarlos es realmente, insisto, con el concepto de torpeza o sea, no conocer cómo funciona este tipo de delitos y sobre todo la competencia que tienen Claro Bueno, básicamente en realidad el pedido de investigación tenía que ver más con la publicación pero que cita otra publicación en todo caso y con Diego hablábamos más temprano de las cuestiones que hay relacionadas al narcotráfico y el narcocrimen en la provincia y ahora justamente tengo a mano un tuit de la subsecretaría de lucha contra el narcocrimen que dice no negamos el narcotráfico ni ningún otro delito complejo no negamos la complejidad criminal regional si negásemos estas realidades estaríamos en contradicción con la lucha que llevamos adelante contra el narcomenudeo lucha trazada bajo la premisa de la estrategia preventiva la preventividad desprendida de la investigación criminal lo que no podemos afirmar dice la subsecretaria es la presencia del crimen internacional sin elementos de sustento contundente que surjan de una investigación investigación en realidad que ya deberían haberla hecha la justicia federal bueno, mira con relación a eso tengo para decir primero que nada pongo en valor o saludo que se intente poner en agenda pública este tema que es realmente importante el daño que genera el accionar de estas organizaciones criminales es interminable no solo no solo de la seguridad ciudadana de la salud pública sino de la corrupción que conlleva porque estas estas bandas como bien lo dice ese tweet por lo menos eso es lo que entendí es verdad que es imposible que actúen sin la convivencia del poder es decir en todos los lugares donde se radican estas organizaciones criminales existe connivencia ya sea con el poder policial con el poder político o con el poder judicial o con los tres juntos es una es un presupuesto básico para que se instalen que exista esta connivencia este paraguas protectorio entonces está muy bien que el subsecretario o que la subsecretaría con un tweet señale esto y ponga en la agenda pública pero digamos lo mismo me suena a una a una postura demagógica o populista parecida a la puesta en escena que está haciendo ahora el gobierno nacional con lo que está pasando en Rosario son reacciones espasmódicas si a ver yo me me sumo con una visión fue noticia o es noticia en estas horas quien era funcionario del gobierno de la provincia que fue encontrado tras un accidente una camioneta oficial del ministerio de economía con 50 kilos de cocaína ya está libre el caso Vareiro ¿sí? absolutamente y ahí ¿qué hizo esta área específica de la provincia? ¿investigaron de dónde sacó la droga Vareiro? no eso lo investigó la justicia federal y lo terminaron condenando por eso pero el tipo ya está libre y se lleva y era un funcionario en actividad del gobierno de IFRAM sí y a eso sumarle Diego los 700 kilos de cocaína del concejal Palman están en el campo el intendente de Pozo de Maza que levanta haciendo dedo por casualidad a una persona que tenía 40 kilos de marihuana la camioneta de Vareiro del funcionario de Piranés y etcétera 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 es decir tenemos lamentablemente hechos que no son aislados que desnudan una matriz o que desnudan una política que no es enérgicamente combativa contra el narcotráfico y te decía son reacciones que se tienen espasmódicas no sé el gobierno nacional tuvo que esperar que valen un supermercado de la familia de Messi para mandar a toda la fuerza de seguridad y ahora quieren mandar al ejército y a todo y acá lo mismo o sea aparece un periodista en un medio nacional denunciando la posibilidad de que exista en Formosa una célula del cartel de Sinaloa y el subsecretario sale a avisar a todos los medios que van a iniciar una investigación y encima la inicia mal la inicia en un órgano incompetente lo que demuestra una incapacidad manifiesta pero absolutamente absolutamente entonces a mí me preocupa que no haya funcionarios probos en un lugar en donde bueno en donde las papas queman nosotros esto no es una serie de Netflix esta es la vida real no tenemos que esperar que Formosa se transforme en Rosario o en el Gran Buenos Aires para tomar cartas en el asusto y acá no tiene que haber ningún tipo de especulación política ni diferencia ideológica es un tema que afecta lo más profundo del tejido social y no podemos presentar una denuncia con el dispendio judicial que eso significa para la foto para la galería no sé realmente me sorprende y espero espero que el procurador porque existe una ley que obliga a todos los funcionarios del área a remitir al juzgado federal toda información que se tenga acerca del narcotráfico entonces el procurador debería estar en este momento remitiendo esa denuncia mal radicada al juzgado federal yo descuento además Diego que el fiscal federal y que la gendarmería nacional están investigando este hecho con inteligencia como corresponde entonces realmente saludo que lo pongan en agenda pero me llama poderosamente la atención la torpeza con la cual se maneja a partir de esto perdón Diego a partir de esto planean con el bloque hacer algún proyecto de declaración o algo que se hable desde la legislatura para fijar postura ante esta situación por supuesto Lisandro nosotros este jueves vamos a tener nuestra primera sesión ordinaria bueno generalmente en la primera sesión simplemente se si se organizan las autoridades y demás pero vamos a aprovechar la oportunidad para instalar este tema con mucha preocupación insisto no es algo menor no es para dejarlo pasar y el estado tiene que tomar cartas en el asunto nosotros en Formosa a partir del 2015 creamos el juzgado del narco crimen del narcomenudeo en realidad se crearon tres juzgados y hasta ahora solamente se puso en funcionamiento uno con su respectiva fiscalía y defensoría obviamente que tiene asiento en Formosa y el juzgado de narcomenudeo que ya está creado para Clorinda y Lomita todavía después de ocho años no se puso en funcionamiento bueno aprovecho que hablaste de Lomitas y de la justicia hace años que hay un solo juez para toda la justicia de las Lomitas todas desde Ibarreta desde casi Ibarreta hasta el límite con Salta hay una sola jueza para vender la justicia en ese lugar de la provincia no designan los jueces que ya hubo concursos y todo pero no lo terminan designando y es insoportable las demoras y los plazos y los tiempos que esperan los que tienen alguna causa abierta en los tribunales de la tercera circunscripción me planteaba el otro día un par de abogados que es increíble se desdobla la jueza que está a cargo pero no puede hacer nada porque tiene el civil el laboral el penal saltó una sola persona desde Ibarreta hasta Salta para que la talonía varilla imagínate la multiplicidad las listas de despachos son cada vez más chicas es un problema enorme Diego yo aprovecho que me diste el puntapié para decirte que nosotros estamos trabajando en un proyecto ambicioso un proyecto de ley de una gran reforma judicial que entre otras cosas intenta solucionar ese problema como bien vos decías hay un hay un detenido en el potrillo en lote 8 allá en Ramón Lista y la causa hasta que llegue al fiscal que está en Lomitas y intervenga todos ya pasaron 3 días con la imposibilidad material que tiene de trasladarse hasta la zona cuando llega suponete que ocurre un homicidio en Ramón Lista hasta que el fiscal llegue todo el material provasorio se ensucia absolutamente todo esto para nombrarte solo un ejemplo entonces nosotros estamos trabajando primero en exigir al consejo de la magistratura provincia nombre todos los cargos que están vacantes yo te nombré estos dos juzgados de narcomenudeo en zonas calientes además en Clorinda y Lomitas y así como ese hay muchos otros cargos vacantes y segundo en una profunda reforma judicial se necesitan juzgados o fiscalías especiales por ejemplo en Avigiatto o sea no puede no puede no insistir en Formosa como sí existe en otras jurisdicciones un juez y un fiscal que sean especialistas en la materia de Avigiatto que tiene absolutamente tipificaciones especiales que necesita de herramientas especiales y que es un gran problema en Formosa sobre todo para los productores ganaderos y Formosa ya tiene que contar con una fiscalía y con un juzgado especialista en esa materia es un reclamo que lo están haciendo hace mucho tiempo y que bueno desnuda la falla en el sistema judicial formoseño nosotros no vamos a ocupar de ese tema y en los próximos días vamos a estar presentando este proyecto de reforma judicial Miguel Montoya diputado provincial gracias por hablar con Radio 1 gracias Miguel gracias Miguel